hola hola como están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir las ofertas del png que estarán buenísimas estas ofertas comenzarán octubre 28 y se terminarán noviembre 3 tenemos buenísimas ofertas son muchas ofertas las que vienen espero este plan de compras les sirva de ayuda y vamos a empezar con la primera oferta yo les voy a dar siete opciones pero solamente podrán realizar una oferta vamos a comenzar con la primera oferta que sería compra 20 recibe 5 para esta oferta estaremos comprando los pantene que estarán a 3 por 12 vamos a comprar 6 pantenes serían 24 dólares vamos a descontar 4 dólares off en 14 en pantene este es cupón de la máquina roja después de ese cupón me quedan 20 dólares descontamos 10 dólares de dos cupones de 5 dólares en la compra de 3 pantene estos cupones estarán llegando en los libros del png octubre 28 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 10 dólares pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 5 dólares por los 6 productos pantene a 83 centavos cada uno recuerden el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente opción que sería la número 2 para esta oferta vamos a estar comprando los pañales pampers que estarán a 2 por 20 y la oferta es compra 20 recibe 5 dólares de extra vamos a comprar 2 paquetes de pañales pampers serían 20 dólares vamos a descontar 4 dólares de un cupón de 4 dólares en la compra de 2 paquetes de pañales pampers estos cupones estarán llegando png octubre 28 así que después de ese cupón les quedaría un total a pagar de 16 dólares pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en 11 dólares por los dos paquetes de pañales pampers a 5 50 cada uno si tienen cupón de la máquina roja para pañales lo pueden agregar para que les quede mejor la oferta pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 3 y para esta oferta estaremos comprando los tiepods que están a 4 con 94 los tampax 2 por 8 y la pasta crees 3 79 y estará compra una y la otra mitad de precio compra 20 y recibe 5 dólares de extra vamos a comprar dos tiepods serían 9 con 88 en 2 2 tampax serían 8 dólares en las dos y dos pastas crees vamos a pagar una 3 con 79 precio regular y la otra 1 con 89 mitad de precio así que sumando estos seis productos se nos hace un total de 23 con 56 vamos a descontar dos dólares off en 8 en tampax este es cupón de la máquina roja después de este cupón nos quedaría en 21 con 56 descontamos dos dólares off en dos pastas crees o cualquier otra pasta cupón de la máquina roja después de este cupón les quedarían 19 con 56 descontamos 6 dólares de dos cupones de tres dólares cada uno para los tiepods uno lo vamos a tomar de los libros del png que nos llegará octubre 28 y el otro de la aplicación de cbs después de estos cupones les quedarían 13 con 56 descontamos dos dólares de dos cupones de un dólar cada uno para los tampax que nos llegarán png octubre 28 después de estos cupones nos quedarían 11 con 56 descontamos dos dólares de dos cupones de un dólar cada uno para la pasta crees estos cupones también llegarán png octubre 28 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 9 con 56 pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan sólo 4 dólares con 56 centavos por los seis productos a 76 centavos cada uno es un súper precio para estos productos recuerden el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 4 y la oferta es compra 20 recibe 5 dólares de extra para esta oferta estaremos comprando los tiepods que estarán a 4 con 94 los febris 2 por 6 y la pasta crees 3 con 79 y estará compra una pasta y la otra mitad de precio vamos a comprar dos tiepods serían 9 con 88 en 2 dos febris serían 6 dólares dos pastas crees sería 3 con 79 precio regular y la otra nos quedará a 1 con 89 mitad de precio sumando estos seis productos se nos hace un total de 21 con 56 vamos a descontar 2 dólares off en dos pastas crees este es cupón de la máquina roja después de este cupón me queda en 19 con 56 descontamos 6 dólares de dos cupones de 3 dólares cada uno para los tiepods uno lo vamos a usar de la aplicación de cbs y el otro nos estará llegando png octubre 28 así que después de esos cupones les quedarían 13 con 56 descontamos 3 dólares de un cupón bogo para el febris este cupón tiene un valor máximo de 3 dólares espero les descuenten el valor máximo este cupón estará llegando png octubre 28 así que después de ese cupón les quedaría en 10 con 56 descontamos 2 dólares de dos cupones de un dólar cada uno para la pasta crees estos cupones llegarán png octubre 28 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 8 con 56 pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 3 dólares con 56 centavos por los 6 productos a 59 centavos cada uno que es un excelente precio pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 5 y la oferta es compra 20 recibe 5 dólares de extra para esta oferta estaremos comprando los pantene que estarán a 3 por 12 y los geran shoulders 2 por 12 vamos a comprar 3 pantene serían 12 dólares 2 geran shoulders 12 dólares sumando estos 5 productos se nos hace un total de 24 dólares vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en 18 en shampoo después de este cupón nos quedan 20 dólares descontamos 5 dólares de un cupón de 5 dólares en la compra de 3 pantene estos cupones llegarán png octubre 28 si ustedes no les llegan estos cupones también lo tendremos en la aplicación de cbs después de este cupón les quedaría en 15 dólares descontamos 3 dólares de un cupón de 3 dólares en la compra de 2 geran shoulders este cupón llegará png octubre 28 igualmente lo tendremos en la aplicación de cbs así que después de todos los cupones su total a pagar sería 12 dólares pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en 7 dólares por los 5 productos a 1 40 cada uno recuerden el límite esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que es la opción número 6 y la oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra para esta oferta estaremos comprando los geran shoulders que estarán a 2 por 12 y los tiepods 4 94 vamos a comprar 2 geran shoulders serían 12 dólares 2 tiepods 9 con 88 en 2 sumando estos 4 productos se nos hace un total de 21 con 88 vamos a descontar 3 dólares off en 9 en geran shoulders este es un cupón de la máquina roja después de este cupón nos quedarían 18 con 88 descontamos 3 dólares de un cupón de 3 dólares en la compra de 2 geran shoulders este cupón llegará png octubre 28 así que después de este cupón les quedarían 15 con 88 descontamos 6 dólares de dos cupones de 3 dólares cada uno para los tiepods uno de la aplicación de cbs y el otro del png que nos estará llegando octubre 28 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 9 con 88 pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 4 con 88 por los cuatro productos a 1 22 cada uno esta oferta me encantó porque los geran shoulders nos están quedando a un súper precio pasamos a la siguiente oferta y última que la opción número 7 y la oferta es compra 20 y recibe 5 dólares de extra book para esta oferta estaremos comprando los febris que estarán a 2 por 6 los tiepods 4.94 y el detergente tight 5.94 vamos a comprar 4 febris serían 12 dólares en los 4 un tiepod 4.94 y un detergente tight 5.94 sumando estos seis productos se nos hace un total de 22 con 88 vamos a descontar 6 dólares de dos cupones bogo para el febris estos cupones nos estarán llegando png octubre 28 cada cupón tiene un valor máximo de 3 dólares así que espero les descuenten el valor máximo para que les salga la cuenta así como se las muestro así que descontamos esos cupones bogo para el febris nos quedarían 16 con 88 descontamos 3 dólares de un cupón para el tiepot que nos estará llegando png octubre 28 si es que no les llega también en la aplicación de cv lo tendremos así que después de ese cupón les quedarían 13 con 88 descontamos 2 dólares de un cupón para el detergente tight que nos llegará png octubre 28 o en la aplicación también lo tendremos así que después de todos los cupones su total a pagar sería 11 con 88 pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en 6 con 88 por los seis productos a 1 14 cada uno y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta y pues aquí les dejo estos 7 planes de compra déjenme saber en los comentarios cuál oferta es la que les gustó más o cuál oferta es la que piensan realizar espero les sirva de ayuda y les deseo que tengan buenísimas compras esta semana que viene nos vemos hasta el próximo vídeo y Gracias.